¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Denis y esto es Jaguar Fighting. El día de hoy tenemos un video bastante especial en el cual tenemos una técnica de combinación de golpeo muy buena. Pero antes de empezar quiero saludar al Perú por sus 200 años de independencia que han cumplido este 28 de julio. Así que un fuerte abrazo a mis coterráneos y sin más que decir empezamos con el video. Bueno empezamos con la combinación. Primer golpe va a ser la rodilla delantera. El segundo golpe va a ser un gancho de izquierda seguido después de la rodilla. Ojo. Tercer golpe va a ser gancho derecha. Tenemos tres golpes. No te olvides de dejar tu like. El cuarto golpe va a ser un gancho al hígado con mano izquierda. El quinto vendría a ser un high kick con pierna derecha. Y ya con esto tenemos hecha nuestra combinación. Y vamos haciéndolo paso a paso. Como vemos acá el compañero se va adaptando y va juntando los golpes de a poco. Esa es la manera adecuada en la que tú tienes que trabajar. Ya sabes suscríbete y activa la campana de notificaciones. De esta manera vamos construyendo nuestra combinación. Vamos tres golpes. Vamos a meter el cuarto golpe ahora. Que es el gancho al hígado. Rodilla, gancho izquierda, gancho derecho, gancho al hígado. Y cerramos con la patada alta. Que vendría a ser el quinto y último golpe. No se olviden que esta combinación es de volumen. Son cinco golpes para que hagamos esta combinación mucho más explosiva. Una vez que lo tenemos drillado ya podemos empezar a intercalar y meter un poco más de velocidad. Haces una combinación tú, una combinación tu compañero y de esa manera vas a ver cómo vas mejorando tu nivel de golpeo. Como se dan cuenta acá en este nivel, en esta combinación hay cambio de niveles. Atacamos arriba, abajo, arriba. Esto es muy muy bueno porque hace que el rival se ponga a pensar por dónde están viniendo los golpes. Lo cual es muy bueno porque va a entrar más de un golpe. Y eso es lo que queremos. Construir nuestra combinación de golpes para que sea contundente, peligroso para nuestro rival. De esta manera estamos aprendiendo de una buena manera de mejorar nuestros golpes. Como ves también podemos hacerlo en el saco. Empezamos lento y vamos construyendo. Ya sabes, no tienes con quién practicar. Lo practicas en el saco. Si por ahora no tienes saco, no te preocupes porque también se hace boxeo sombre. La cosa es que vayas adaptando tu combinación de a poco y ya con esto queda listo para que aprendas. Ya sabes, no hay excusa. Si no tienes, igual. Boxeo sombra y vamos puliendo nuestra combinación. Rodilla, gancho, gancho, gancho al hígado, patada alta. Como te das cuenta. Super útil. Bueno amigos, hemos llegado al fin de este video. Ya sabes, nosotros somos JaguarFighting y entrenando la ciudad de Iquitos. Si estás acá, vida interna, con el team reality y vas a aprender de los mejores. Si estás acá, vivo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que lleguen cada uno de los videos que voy a subir. Muy importante que dejes tu like. Si te gustó el video y si no te gustó el video, deja tu like y dime que puedo mejorar. Ya sabes, comenta. Quiero que comentes. Saludos por las fiestas patrias del Perú. 200 años de independencia. Y también, si quieres un saludo para ti o alguna técnica nueva. Broger, mil gracias por estar conmigo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos!